Dime si conmigo tú sientes algo normal y fenomenal Todo como un cuento de hadas, historia especial Que tiene su final, se siente como magia Sobrenatural, llegaste de la nada Y no puedo explicar que será lo que nos pasa En la intimidad, ya dejemos el juego Encentramos el juego, para perder el control Quiero que seamos conscientes Y entender la verdad, nuestra realidad Nuestra realidad Sé que somos muy diferentes Aunque no eres igual, nuestro amor es real Se siente como magia, sobrenatural Llegaste de la nada Y no puedo explicar que será lo que nos pasa En la intimidad, ya dejemos el juego Encentramos el juego, para perder el control Para perder el control Para perder el control Se siente como magia, sobrenatural En la intimidad, ya dejemos el juego En la intimidad, ya dejemos el juego Encentramos el juego, para perder el control Un control 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 Que el control Que el control 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 Que el control Je committee melody Gracias por ver el video.